Hola, buenos días. Mi nombre es Alejandro Miras, soy diseñador interiorista y pintor. En particular trabajo últimamente en la técnica de la acuarela. Mi experiencia como profesor y colaborador con la Escuela de Arquitectura de Barcelona me ha hecho reflexionar sobre la necesidad que tienen los alumnos de profundizar un poco más en el dibujo arquitectónico a mano alzada. Hoy día las innovaciones tecnológicas, los programas 3D, en fin, todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance han hecho que profesionales, jóvenes y alumnos que están estudiando actualmente tiendan a abandonar el trabajo manual del dibujo a mano alzada. Lo cual considero que es una equivocación, puesto que es una herramienta importante no solo de cara a la venta y al anteproyecto, a la primera fase de venta del proyecto, sino una herramienta importante a la hora de proyectar tú mismo, de transmitir tus ideas al papel de una forma espontánea y segura. Es por ello que hoy os presento este curso online que creo que puede ser interesante para todos aquellos que queráis profundizar un poco en lo que es el dibujo arquitectónico a mano alzada. El curso que os presento lo podríamos condensar en los siguientes puntos. Haremos una introducción, una rápida introducción a la perspectiva, con algunos ejercicios prácticos, cómo observamos el mismo objeto desde distintos puntos de vista, hablaremos de línea del horizonte, puntos de fuga, conceptos básicos que refrescaremos simplemente, antes de entrar en materia. Los tres bloques en los que planteamos el curso son los siguientes. Primero vamos a trabajar un objeto, un objeto de exposición como es el expositor de piezas de joyería, un expositor de piezas para joyería. En él desarrollaremos todo el proceso de perspectiva, todo el proceso y desarrollo de la construcción de este expositor. La elección del punto de vista serán elementos en los cuales incidiremos en los tres bloques. Elección del punto de vista, cómo mirar el objeto, cómo sacar el máximo provecho de ese objeto, elegir el ángulo adecuado, utilizaremos el sistema de proporción por diagonales, que os explicaré luego también detalladamente, lo que es el sombreado, el valor de la línea y el coloreado final. En el segundo bloque hablaremos de un exterior, trabajaremos con una fachada de un pabellón imaginario que hemos diseñado sin ningún tipo de pretensión, simplemente serán unos planos, siempre partimos de planos predeterminados a la hora de dibujar en este curso. Y en el tercer bloque y último bloque vamos a levantar una vista aérea con un horizonte alto, también partiendo de un plano de una zona urbanizable, una parcela en la cual tendremos unos viales y vamos a tratar de organizar el espacio en función de estos planos. Espero que sea de vuestro interés lo que este curso no tiene grandes pretensiones, sino recuperar un poco el sistema tradicional de dibujo y ver esta herramienta como un elemento a la hora de proyectar interesante y rápido, menos comprometido, porque no tenemos que tener muy determinados los acabados, los materiales, y sin embargo podemos invitar al cliente a que se adentre en ese proyecto, en esa idea que tenemos preconcebida. Espero que sea de vuestro agrado y nos vemos en el siguiente vídeo.